La Cámara de Diputados rechazó este miércoles incluir en agenda el proyecto de ley de resolución en el que varios diputados del Partido Revolucionario Moderno piden que se conforme una comisión para investigar los contratos del gobierno con las empresas del publicista Joao Santana, preso en Brasil por su vinculación a casos de corrupción en Odebrecht, según la denuncia de la legisladora del PRM Farideh Raful. Hoy cuestionamos a dirigentes del PRM en esta ciudad de San Francisco de Macorís, manifestaron lo siguiente. Mira, es una línea del PRM asumir lo que es la defensa de los fondos públicos. El vocero de nuestra bancada de diputados y la diputada Farideh Raful, el diputado Wellington Arnaud, el diputado Franklin Romero han hecho muchas interpelaciones o han intentado, porque obviamente estamos en minoría, en flagrante defensa de lo que es los fondos del Estado, que están siendo malversados, que están siendo utilizados a diestres y nietas, que están dándole poderes violatorios a la Constitución, al presidente, de modificar presupuestos, de hacer lo que entiendan con obras. Y tenemos que tener un ojo visor, porque la ciudadanía tiene que empoderarse, porque ya están haciendo cosas que se están saliendo de control. En tanto que Marino Collado, regidor de la misma organización política, expresó. Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo dominicano de buscar la claridad, de buscar la justeza, la moralidad en el uso de los recursos públicos. Nosotros vamos a llevar hasta las últimas consecuencias esa investigación y la posición que expuso la compañera Farideh es justamente la posición de todo el Partido Revolucionario Moderno y que se entienda que es la posición que el pueblo dominicano tiene frente a tanta corrupción, frente a tanto derroche, frente a tanto uso y abuso de los recursos del Estado. Lo lógico es que haya una fuerza política que exija ahora que se le dé explicación el por qué y para qué se han usado la cantidad de préstamos que se han hecho en el país. Para MPN, su noticiero regional, Joanny Paulino.